Y bien amigos de Magallanes TV, inicia la serie en Margarita con una victoria y Cacao Valdés. Hizo muestra del Cacao Power aquí en la isla. ¿Qué tal, no? Primer gran slam en esta temporada, 13 honrones, él dijo que va por 30, 43 impulsadas. ¿Qué puedes decir del juego de hoy? No, primero hay que darle la gracia a Dios, de verdad. Por este juego de hoy, todo el mundo sabe que el juego iba bien hasta que me tocó dar ese gran slam y puse el equipo a ganar. Evidentemente sabemos de tu fuerza, de tu ofensiva. Se llenaron las bases por boleto, ¿qué llevaba en la mente que Cacao Valdés? No, poner la bola en juego. Todo el mundo sabe que cuando el pitcher tiene la base llena va a querer venir tirando el try y yo me puse un poco agresivo y se la conecté adelante. ¿Cómo lo viviste aquí en Margarita, no? En este parque, no habías jugado acá. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? No, me sentí en casa, de verdad. Cuando yo di ese gran slam, vi que los fanáticos estaban gozando, de verdad. Me sentí bien contento. Cacao, este buen momento, ¿cómo lo traduces? No, yo nada más tengo que darle la gracia a Dios por este año que estoy teniendo aquí en Venezuela. ¿Tu mensaje a la fanática? Nada, que nos sigan apoyando a los fanáticos de nosotros, que donde quiera que nosotros vamos nos sentimos en casa. Y un saludo bien especial a mi esposa Marilyn, que siempre la falla a la niña, y a todos mis familiares allá en Dominicana. Hasta Dominicana ve el saludo de Jesús Cacao Valdés, nuevamente, el más valioso del juego, hoy con un poderoso gran slam, su primero en la Liga Venezolana de Juego Profesional, y lo viste a través de Magallanes TV. ¡Gracias!